Hola, hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 Viajes y Cocina Les saluda el Chef Marcos Castro con una receta más Y es que hoy vamos a preparar el chicharrón para que usted pueda elaborarse una rica pupusa De manera casera ya en el seno de su hogar Así que ahora vamos a trabajar un típico más para nuestro canal Con ustedes el Chef Marcos Castro 503 Viajes y Cocina Ok, para nuestros chicharrones tenemos dos libras de cerdo Tenemos una libra de posta, una libra de lomo Vamos a hacer corte pequeño porque este va a ser Como le dijera, una receta hecha en casa Entonces cuando no hay molino, ahora lo vamos a licuar Y para eso necesitamos corte pequeñito Ok, entonces esto lo vamos a colocar en una cacerola con agua Y lo vamos a llevar ya a coccionar Ok, ya tenemos este, nuestro cerdito ya cortado Lo vamos a colocar aquí en una pequeña cacerola onda Y vamos a comenzar a darle cocción Ok, ahorita le vamos a dar fuego, verdad Aquí fuego alto Uy, este es jodido lo tenemos aquí Que no quieren trabajar Ahí está Le vamos a colocar fuego alto Aproximadamente unas 4 onzas de agua Luego le vamos a añadir sal Para que comience a agarrar sabor desde un principio Y le vamos a colocar unas cucharadas de aceite Cuando haya bajado lo que es la cantidad de agua Ok, ya el cerdito comenzó a resecarse y echa un aroma bien rico Contra el salvadoreño, hecha, verdad Entonces hoy le vamos a colocar el ajito Y lo vamos a mezclar De esta forma De esta forma Va a comenzar el Cijarrón a dorarse Y mire como va a comenzar a tomar el color que yo quiero Así de esta manera Yo quiero que quede así, bien doradito Pero de esta forma Así que ahorita que todavía sigue siendo vacío el fuego Le voy a bajar la intensidad Porque tengo llama alta Ok, miren este colorcito que han agarrado nuestros chicharroncitos Verdad, bien doraditos Así que en este momento les vamos a apagar el fuego Y vamos a continuar con su proceso Ok, para esta receta Necesitamos Para continuar nuestra receta Pues aquí tenemos tres tomates Una cebolla cortada en cuartos Dos chiles verdes pequeños Tenemos otros seis dientes de ajo Y con esto vamos a licuar Las dos libras de chicharrón Que hemos elaborado de la posta de cerdo Con nuestro lomito El tomate lo vamos a colocar así en cuartos Verdad, así lo vamos a colocar en cuartos Y lo vamos a colocar al principio Junto con la cebolla El chile verde Y los ajos Y por último le vamos a comenzar a colocar poco a poco El chicharrón Para que esto nos dé una humectación Y podamos licuar el cerdito Ok, vamos a comenzar a añadir poquito a poco Lo que es Los chicharroncitos No le vamos a colocar agua Porque el tomate es lo que nos va a servir de Humedad para poder trabajar Esta receta Y ahorita ya a licuar Ok, la licuadora pues le vamos a ayudar un poquito acá Verdad, moviéndola Con cuidado de no topar la cuchara al fondo Para que pueda licuar Ya ahorita ya está El chicharrón ya está licuado No le vamos a dar más tiempo de licuado Porque queremos que nos quede así Grumosito Verdad Ok, en la misma cacerola donde freímos el chicharrón Al principio, verdad Ahí mismo nosotros vamos A colocar ya nuestro producto licuado Verdad, aquí Aquí solamente hay que rectificarle el sabor de la sal Le vamos a colocar un toque de pimienta La pimienta es opcional Verdad, la pimienta es opcional Por ahí aquí vamos a comenzar ya a trabajarlo Este es nuestro último paso Ok Acá lo único que vamos a hacer con nuestro chicharrón Un toque pequeño de pimienta Lo vamos a mezclar Si vemos que está demasiado seco Le podemos colocar un toque de manteca de cerdo Ok, aquí tenemos ya nuestro rico chicharrón A verdad, ya listo solamente de darle uso No olviden suscribirse a nuestro canal Darle like, comentar, compartir nuestros videos Verdad Para que también otras personas Pues disfruten aprendiendo haciendo en su casa Con ustedes el chef Marcos Castro 503 viajes y cocina